Ahora, vamos a proceder a introducirles la partida interlocente. A ver, vamos a sentarnos, por favor, para que la ropa, y Raúl les va a dar la explicación de por qué sucede este fenómeno. Era guachi en el mar, lo hiciera, era aceite. Era un agarrón, tenía poca poda, tenía un pasto de colorante. Era un agarrón, tenía poca poda, tenía poca poda, tenía poca poda, tenía poca poda, era un agarrón, tenía poca poda.